El historiador Enrique Krauss Claybord se pronunció a favor de una nueva ley de telecomunicaciones la cual dijo va a introducir un ataque frontal en contra del carácter monopólico del poder fáctico de la televisión en la democracia mexicana. En el marco de su participación en la ponencia Los cambios políticos del continente que se realizó dentro de la sociedad interamericana de prensa celebrada en la ciudad de Puebla el ensayista confió en que ojalá se cuente con la oportunidad de tener una mejor televisión con mejor calidad de contenidos y con debate abierto de las distintas posiciones debido a que a la fecha este solo ha existido parcialmente. El también director de la editorial Clio y de la revista cultural Letras Libres enfatizó que la televisión en el país en manos monopólicas no ha estado a la altura de la sumisión civilizadora de educación y cultura. No obstante, reiteró que no ha dejado de haber presencia de la oposición en televisión. Con información de Abel Cuapa e imágenes de Jessica Mendoza, Síntesis.